I'm Duki, mi gente, es Duki como Ananderte de Ruki. Bienvenidos a un nuevo Beat Day A's Show. Hola, Liz, mi gente hermosa, ¿cómo están? Feliz día, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Lizzy para toda la gente nueva, toda la gente que ya ha estado aquí por mil millones de veces. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Sigo siendo Lizzy para ustedes. Hoy les traigo un haul de Shein for like brunch vibes. Chicos, yo amo brunch. Yo amo, amo, amo brunch. Yo no sé si ustedes, pero yo amo brunch. Porque you get lunch and breakfast. Y I love breakfast and lunch. I love food, point. So, I'm super excited para enseñarles todos estos outfits. Se los voy poniendo por acá. Espero que les encanten todos. Así como me han encantado. Los escogí especialmente para nosotras, las muchachonas. Que nos encanta vestirnos. Y nos encanta ir a brunch arregladillas, ¿verdad? Aunque yo les voy a ser honesta. Yo a veces voy a brunch en leggings y crop top y tenis. Porque, pues, me da huevita, me da huevita. Pero, if someone wants to be my friend and wants to go to brunch with me, definitely, abajito en los comentarios, díganme, Olis, Kionduki, Lizy, quiero ser tu amiga. Vámonos a brunch. Vámonos a brunch. Vámonos a California. Vámonos a Chicago. Vámonos a Arizona. Vámonos a Zacatecas. Vámonos a Guanajuato. Vámonos a brunch. No sé qué. No sé qué. No, pero sí. Si me quieren invitar a brunch, invítenme a que yo jalo. Yo jalo, súper jalo. Sobre, chico, estoy acá subiendo un video en YouTube. Anyway, les quiero mostrar todo, todo, todo. Que estoy súper, súper emocionada. Me encanta todo lo que agarré. Yo sé que a ustedes les va a encantar. No tiene que exactamente ser para brunch, pero yo le voy a dar el título a esto. Very Brunch Shein Hall books. Pero ustedes pueden usarlo, no sé, para ir de party. No, tampoco de party. Bueno, un party de día, sí. Estos son outfits muy de día. Así que, si quieren ver los outfits, todos los... Si quieren ver todos los outfits que escogí, continúen viendo este videíto. Mi gentecita, vamos a empezar con este primero. Que se los voy a mostrar. Y les voy a hablar de esta tela. Así que, me encanta porque, vean, esto es ajustable. So, súper, súper nice. Al igual que la cosita de aquí se ajusta a tu pecho. Si quieres enseñar un poquito más de chiche, pueden enseñar a chiche. El que no quiere enseñar, pues se lo amarra más. Es largo, pasa la rodilla y tiene un slit. Un small slit. Pero eso te hace ver, o sea, te hace ver como que cuando caminas, muy elegante. Y eso es súper bonito. Este yo ya lo utilicé ayer. Me llegó este paquete ayer y dije, arra con la que agarramos a utilizarlo. Y este, le voy a dejar una fotito de acá, de cómo se me vio. Es súper cómodo, súper bonito. Yo agarré talla extra smile cuando lo vi, dije, ¡eh! Viene grande. Quedero calladita, me voy a bajar bonita porque me quedó all dente. Me solo dice, se burla de mí cuando digo all dente. Pero all dente para mí es como que al 100, en versión chef. Vamos con el próximo. El próximo, chicos. Yo amo recibir estos paquetes. Yo amo. Y amo enseñanzas a ustedes porque ¿a quién más le gusta el fashion? O sea, a mí me encanta. Yo sé que a ustedes también les encanta. Vean este. Este es así de cute. Tiene esto que se han dosando mucho. Es de tela como clarita. No sé si vaya a sercito, la verdad. Esperemos, vamos a ver. Más o menos, con una licrita bajo nude. Vean. Este me encanta. Este me encanta como con aquel hat y como bien cute, con unos taconcitos. ¡Oh, ya me vi! ¡Ya me vi! Veanlo. O sea, está divino, hermosísimo, preciosísimo. Me encanta. Y el próximo, chequeos. El próximo es un vestido largo. Tiene mucho, tiene mucho, mecanismo, tiene mucho hilo, por lo que puedo ver. Es así. No me lo he medido. Entonces, tiene mucho, mucho hilo. Pero, es versión, deje, creo que esto es, ¿qué es el versión calzón? Es versión calzón. O sea, vas a estar enseñando pierna y todo lo que da. Este, este oficio es algo como más mayamero, un brunch mayamero. Porque yo no creo que este brunch, esto sería como un brunch California o no sé, maybe si yo no quedo en California, ustedes díganme. Pero ahí en fuera me gusta porque es un poco atrevido para la gente que le gusta acá enseñar y a los que no, pues también es bueno salir de la zona de confort. Seguimos con el próximo. El próximo yo lo amo, yo lo amo. Me imagino este próximo como con, ya lo vieron. Me lo imagino como con unos tacones rosas, una bolsa rosa. To add a pop of color, you know, para darle un pop de color, un pop. Un pop of color. Viene todo el hilo aquí, pero se va amarrando por los aquí. La espalda es, es como dicen, es abierta y es todo largo, no tienes ni nada, pero me encanta. O sea, me encanta la tela, ni se diga. Es súper cómoda y como les digo, este lo pueden usar tranqui, así tal cual es, tacón negro y ya, una bolsa negra, una bolsa blanca, pero lo puedes usar también de otra forma y lo puedes usar como con un pop of color. Yo no tengo un cinturón rosa ni nada, pero imagino como con un tacón rosa, una bolsa rosa, algo de pop of color, o sea, con que sea verde, amarillo, no importa, pero agregarle color. Eso se vería súper, súper hermoso. El próximo, ya se subió mi video. El próximo me encantó. Yo lo vi y dije, qué cute, qué cute para un brunch así súper simple. Es un romper. Déjate que los enseño nomás, creo que estoy agarrando bien. Es esto. Se ve raro, pero ya puestos a ver bonito. Es un short. Me encanta, me encanta, me encanta con unas botitas, unos barachitos, unos tenis. O sea, está súper, unas, ¿cómo sé? Zapatillas. Headband. I love it. Se ve raro, pero me lo van a haber puesto y se ve muy bonito. Me encanta que también puedes ajustar esto para, para verte, para subirlo y no estar tan, tan largo, ¿verdad? Eso me encanta. Me encanta, me encanta el estilo, me encanta el color. Definitely for a brunch or even a lunch or a breakfast date. Quiero mostrar otras cositas que me llegaron también. Son accesorios que yo los amé. Cuando yo los vi, yo dije, what, 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 what. Vean esto. Estos son aretes. Imaginen estos aretes con este outfit. Que, por cierto, este outfit, esto se los voy a mostrar. Acá lo van a ver, lo hermoso que se ve. Eso sí, es un poquito citru. Yo ahorita, miren, se ve el nude bra. Pero está bonito. Así que, ¿qué importa que le hayas corta? Eso sí, es un único. Y me encanta porque es largo, te tapa. Y no tiene slit. So, está cómodo, ¿verdad? El es súper, súper cómodo. Pareciera que estoy en pijama. Este me encanta, vean. Porque te da como... Y no tienes que ponerle tampoco tan dramático el look. O sea, como si yo fuera a salir ahorita este outfit, esto y ya. Porque no tengo que tener un pop-up color en mi ojo. Si no tengo el pop-up color en mi oreja. Díganme si no están muy... Y tienen diferentes colores. Este es de... No, pensé que era de una marca Shein X, pero no lo más. Pero están divinos. Y también les quiero mostrar otros aretitos que me miraron. Díganme si les gustaría ver un video de Shein de accesorios. Y yo, con muchísimo gusto. Estos otros también acá. O sea, vean lo únicos que están. O sea, son muy diferentes. Esto no es como que muy común de ver. Pero me encantan. O sea, vean lo hermoso que se ven. So dangly. So colorful. So, like... So beautiful. Me encantan. Me encantan. Los accesorios de Shein son lo máximo. Por cierto, esa bolsa de ahí... Esa bolsa que tienen ahí es de Shein. Unos lentes de ahí son de Shein. Las coronas que tienen ahí abajo son de Shein. Shein, Shein, Shein. Es lo máximo. Es lo máximo. Oh my God, you guys. Les quiero mostrar este. Pero este sí no me lo voy a medir porque no me quedó... Me da una decepción. Me quedó súper like... Ay... Porque de aquí, chicos. De aquí son de... ¿Sabes? Aquí son de bala chichi. O sea... Y yo no digo que tengo una chichota, ¿verdad? Pero... Pero sí tengo. Ay, no se crean. No me quedó. No me quedó. Y me da una tristeza porque está bien bonito. Vean. Esa sí... Tiene la parte de aquí abierto que eso me encanta. Pero sí me decepcionó porque no me quedó. So... Les voy a dejar la foto aquí de cómo se ve. No cómo se ve ni porque no queremos que nos salga una chichonga. Pero... Está súper bonito. Yo creo que... Si eres extra small, agarra small. Porque yo agarré extra small. Y está muy extra small. Vamos con este próximo. Que yo, chicos y chicas... Espebre todo chicas. Yo amé cuando lo vi. Oh, Dios. Pestaño aquí. Yo este lo amé cuando lo vi. Porque no sé. Me recordó cómo... ¿No se acuerdan? ¿No se vieron ustedes? 13 Going on a 30. Ese vestido con el caballo. Como la de... La canción con la que bailaba de Michael Jackson. I think she has a dress on. No se parece nada, obvio. Pero me recordó esa época. Me lo van a ver puesto porque yo señáselo acá no puedo. Pero me encanta. Me encanta la tela. Me encanta los detalles de arriba. Me encanta el estampado. Este lo puedo usar con unos tacones blancos, tacones negros. El pelo lacio. Oh, my God. Oh, my God. Tengo muchos outfits. Estoy súper emocionada. Vamos a ver. Lo próximo que sigue. Lo próximo que sigue... Deja limpio y enteradero primero. Lo próximo que sigue es hasta otro basteo. Está súper bonito. Se amarra de aquí del cuello. La tela, como les digo, comodísima. Color de... De broncha. Color de heredería. Me encanta. Es súper bonito. Me lo van a ver puesto. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta el estilo. Me encanta la tela. Sobre todo la tela. Porque especialmente cuando uno va a comer o si va a algún brunch. El brunch es como afuera. Uno quiere estar cómodo. Uno quiere estar así como acoloreado. ¿Me entienden? Entonces, esta tela es adecuada para ese estilo. Vamos con este otro que me encantó. Este me encantó, me encantó, me encantó. Es súper simple. Es súper simple. Si no quieres ir tan acá, tan estampada, vean esto. Este es un vestido. ¿Lo tengo bien? Sí, lo tengo bien. Es así. Se ve raro, pero ahí está bonito. Y está súper, súper cute. Me encanta. Hasta con estos aretes, vean. Este está muy sencillo. Estos aretes lo hacen ver un poquito más acá. Para que no te sientas... Para que si no quieres ir tan... Ay, no quieres ir. No quieres ir tan, 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 like, llamativa con mucho print. Esto y los aretes harían la perfecta combinación. Y yo seguimos con el último vestido. Y el otro son Bikinations. Bikinations. Yo no creo que me voy a ver los Bikinations. Así que les voy a dar un poquito de pena. Pero eso les voy a enseñar. Este otro vestido me encantó. Este lo pueden usar hasta las mujeres embarazadas. Vean. Es un vestido así. Apertadito. Y largo. Rosa. Este es el perfecto for a brunch vibe. Vamos al mandado vibes. Vamos al mandado. I would totally use this just for a mandado. Pero me encanta. Me encanta. Me encanta como se ve una headband. O incluso como un hat o algo. Solo dices un poco de touch. Y es va a ver increíble. Vamos con los Bikinis. Que estos sí se los voy a enseñar. Pero no recuerdo que los vayan a medir porque me da un poquito de apenación. En Instagram se los enseño para nada. Los Bikinis de Shein me encantan. Me encantan. Dejen. Se lo muestro. Este es el top. Me encanta. Me encanta porque es estilo paño. ¿Saben qué es un paño? ¿Verdad? Me lo imagino este con una tejana negra. Y unas botas negras. No tengo botas. Pero único unas botas. Y este es el bottom. Se amarra. Y viene con una... Una bandana. Que la puedes amarrar aquí alrededor. Del calzón. O te la puedes poner. Oh my God. Te la puedes poner acá. De la forma que tú quieras. Pero... Súper, súper, súper bonito. ¿Verdad? Me encanta. Me encanta. Y vienen próximos rosas. Mi color favorita. Este me encantó cuando lo vi. Déjense los enseño. Agarré small. Me miré un poquito grande. Pero es el próximo. Me voy a dejar. Este es el calzón. Me encanta porque es like high waisted. Lo subes hasta arriba y te hace alguna cinturación. Muy, muy bonita. El tie-dye también está muy, muy bonito. Y pues, bueno. Estamos aquí a la vuelta de la esquina del... De lo... ¿Cómo se dice? ¿Cómo va? Ah. Este no sé ni cómo va. Estamos a la... Ah, ok. Es así. Estamos a la vuelta de la esquina de Summer. Y está bien largo esto, pero esto te lo enredas por aquí. Y... Y viene con su faldita, vean. Su faldita mesh. Super, super cute. Parece en clouds rosas. Me encanta. Y seguimos con el último, pero muy bonito. También es tie-dye. El tie-dye anda muy de moda. Va a andar muy de moda. Así es que ya anda. Estos son los calzones normales. No son así como nosotros. No calzones. El bikini bottom. Los calzones. Y este es el top. Que me encanta. Tiene copita y todo. Y te hace ver shish on up. Y... Viene... Con un pantalón. Este también me lo imagino como con... Con una hat. Muy vaquerita. Muy Coachella vibes. Que no quiero ni Coachella, pero... Se... Oh, creo que este... Este vestido me lo puse al revés. Chicos, creo que este vestido me lo puse al revés. Porque el slitz... Me lo puse al revés. Oh my God. Oh my God. Hasta ahorita me estoy dando cuenta. Hasta ahorita me estoy dando cuenta. Qué oso cuando me veo. Bueno, mi gentecita hermosa. Espero hayan disfrutado este videíto. Y espero les hayan gustado todos los outfits que les mostré. Les cuento que en la descripción les dejo todos los links de todos los outfits. Al igual que mi código de descuento. Que no se los olvide usarlo. Que es 4 barres. Seguirá siendo 4 barres. 4 barres. 4 barres. Y bueno, chicos. Espero que les haya encantado este video. Gracias por verlo hasta el final. Gracias por apoyarme. Por seguir aquí apoyándome. Los que ya lo saben, los espero con todo, 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 todo. Todo mi corazón. Gracias por todo el amor y por todo el cariño que siempre me brindan. Que mi Diosito me los bendiga. Y si eres nuevo y llegaste hasta acá y no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Y pues nada, muchísimas gracias por el amor y por el apoyo. Nos vemos hasta el próximo videíto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!